¿Quieres ganar una Play 5 o un iPhone 16 como ellos? Pues solamente tienes que estar suscrito a este canal y al canal de mis amigos. El sorteo será el 31 de diciembre. No olvides de mirar todos nuestros videos, comentar y dejar tus likes para tener más chance de ganar. ¡Mucha suerte a todos! El videojuego de Five Nights at Freddy, está generando mucha expectativa, ya que muy pronto será estrenada su película. En este videojuego tendrás mucho miedo, ya que tendrás que encontrar muchos personajes robóticos. Actualmente muchos fanáticos están divulgando algunos videos en internet donde supuestamente estas criaturas estarían vivas. Cierto o no, tú tienes la última palabra. Hoy veremos... Personajes de Five Nights at Freddy, captados en cámara, parte 2. Número 1. Un jovencito afirmó que experimentó un suceso paranormal y todo quedó grabado como evidencia. Resulta que a este tipo se le ocurrió la idea de salir a grabar a un lugar muy misterioso, el cual decían estaba embrujado. Al llegar con su automóvil comenzó a grabar. Mientras comenzaba a transmitir un video en vivo, algo muy raro sucedió. Pues si nos fijamos bien, una extraña criatura aparece por detrás de él. Este hecho causó un gran susto a las personas que estaban viendo el video y rápidamente se volvió un video muy viral, afirmando la existencia de este tipo de criaturas. ¡Suscríbete al canal! Número 2. Este video fue visto por muchas personas y actualmente sigue causando mucha polémica. Un sujeto se encontraba durmiendo en su habitación, pero en horas de la madrugada, un fuerte ruido logró despertarlo. Inmediatamente, se levanta y comienza a revisar sus cámaras de seguridad. Mientras revisaba los diferentes lugares de su casa, no se imaginaría el gran susto que se llevaría. Por increíble que parezca, una criatura con un aspecto muy extraño aparece caminando por una de las habitaciones. Al compartir este hecho en internet, muchas personas afirmaron que se trataba de uno de los personajes del videojuego. Número 3. Una jovencita, la cual trabajaba en un centro comercial, afirma que se llevó un gran susto. Mientras salía de su trabajo, se dirigió hacia el estacionamiento por su auto para ir a casa. Mientras caminaba, escuchó un fuerte sonido, el cual la asustó un poco. Entonces saca su teléfono y comienza a revisar cuidadosamente. Asombrosamente, una criatura muy tenebrosa estaba parada enfrente de ella, pero luego de unos segundos, esta criatura sale corriendo y logra desaparecer misteriosamente. Luego de llegar a casa, enseñó lo sucedido a sus hermanos y se quedaron muy impactados. Gracias por ver el video. Número 4. Un señor estaba haciendo unos informes en su habitación para presentarlo al día siguiente en su trabajo. Al transcurrir el tiempo, logra escuchar en su departamento algo muy raro, el cual llama su atención. Entonces saca su teléfono pensando que tal vez se trate de algún ladrón. Mientras revisaba los diferentes lugares de su casa, se dio con la sorpresa de que un monstruo se encontraba en una de las habitaciones. Al lograr grabar por un par de minutos, esta criatura comienza a perseguirlo, pero todo quedó grabado gracias a su teléfono. Un agente, el cual monitoreaba las cámaras de una obra de construcción, logra ver algo que lo dejó muy confundido. Era la una de la tarde, así que ciertos trabajadores salieron a su hora de refrigerio. Entonces, el lugar se quedó totalmente solo. Así que este sujeto se puso a observar las cámaras de seguridad. Luego de algunos minutos, una extraña criatura aparece por unos cuantos segundos. Al subir este video en internet, muchos fanáticos rápidamente reconocieron que se trataba de Freddy, el personaje de este popular videojuego. Número 6. Una jovencita salió de casa para ir a visitar a sus abuelos, el cual vivía muy apartados de la ciudad. Al llegar, se puso a conversar un poco, pasando un momento agradecido. Luego de un par de horas, decide que era momento de regresar a casa. Entonces, sube a su auto y cuando comenzaba a encenderlo, se llevó una gran sorpresa. Asombrosamente, una criatura muy extraña aparece sorpresivamente. Inmediatamente, aceleró muy rápido para escapar de este lugar. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que estos personajes del videojuego existen en la vida real? ¿O tal vez son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!